Nosotros estábamos viviendo acá con mi suegra, son varias personas ahí, nos prestaron una pieza. Estamos en la ramada, vinimos con José Alperovich a visitar a Gabriel y a Mayra. Yo estoy casada con Gabriel y tengo a mi hijo de tres años. Gabriel es jornalero, Mayra es empleada doméstica y con los pocos ingresos que ellos tienen, era imposible poder tener su propio hogar. Yo le escribí una carta al senador para conseguir una ayuda, ya sean materiales. José les dio una casilla prefabricada, aparte de camas, mesas, sillas y también les prometió una cocina y una heladera. Con lo que vamos trabajando de a poco, lo vamos ahí terminando. Esa es la idea de José, de poder acompañar y sobre todo estos matrimonios jóvenes que están recién empezando y necesitan ese empujón más la fuerza y el amor de ellos para poder seguir adelante. Ojalá que siga ayudando a la gente que necesita y muchísimas gracias por la ayuda que nos dio a nosotros.